El segundo colegio a participar es el colegio San Agustín de la Gama, con la señorita Ferita Salazar Riquel, que nos va a cantar Sandy Hold and Hold Me. El segundo clima. El segundo clima. when a woman o No, no canto se con la ley No, no canto se con la ley No, no canto se con la ley Yo creo que esto... La primavera que todo nuestro mundo Todos los otros dos Todos los otros dos Oh no, 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 no Y hoy en día La nación de la edad No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!